Te he llamado para Maxi Juárez. Ay, sí, Maxi. Sí, un beso. Un montón de sueños que soñando están desde tu partida. Me equivoqué, no supe ver. Mi juventud murió recién nacida. El vacío, poco a poco, me convirtió en hija de la vida. Atormentada por amor, mujer y dolor, pudo más la fe y mi corazón cerró su herida. Despierta su lida, envuélveme. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Llena de recuerdos y resignación. Nació una fe real, destino. Sin descansar hasta encontrar la herencia que dejaste en mi camino. La esperanza fue mi guía. Los años acortaron mi agonía. Atormentada por amor, mujer y dolor, pudo más la fe y mi corazón cerró su herida. Despierta su lida, envuélveme. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Despierta su lida, envuélveme. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer. Despierta su lida, envuélvame. Despierta su lida, envuélveme. Uh, 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 uh. Bravo. Increíble. Ay, Dios. Se me puso la piel de gafes y en la piel. Muchas gracias. Gracias.